¿Es cierto que el cabello se cae al final del embarazo y en el posparto? ¿Este cabello se recupera o definitivamente pareciera que voy a quedar calmo? ¿Estás justo en esa etapa donde el pelo se te cae y se te cae y no sabes qué hacer? ¿Quieres pintártelo o quieres algún tratamiento de alisado, pero te han dicho que eso puede matar al bebé durante el embarazo? Pues bien, en el video de hoy vamos precisamente a aclarar varios de esos puntos para saber y que sepas exactamente sobre todo qué pasa con la salud de tu cabello ahorita en el embarazo. Hola, soy Paola Pimiento, bienvenida a Maternal.co Soy enfermera, instructora de yoga prenatal y máster en enfermería obstétrica y si es la primera vez que te pasas por acá, te invito de una vez a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de los videos semanales que estamos subiendo a nuestro canal de YouTube. Una de las principales dudas que ustedes me hacen es ¿por qué se me cae tanto el cabello? Resulta que por cuestiones hormonales, precisamente las hormonas al inicio del embarazo que están como en ese sube y baja y al final del embarazo donde también sufren una caída bastante grande, resulta como efecto secundario la caída del cabello. Y esto es algo completamente normal, no hay de qué alarmarse, simplemente usar champús, acondicionadores, tratamientos naturales y muy suaves en el cabello que no lo vayan a afectar de más para que no se caiga de más. También tratamientos como secado constante o el pasar la plancha tienden a hacer que se debilite un poco más el cabello y se caiga más que antes del embarazo. Pero una buena noticia es si estás pasando por el segundo trimestre del embarazo, en este trimestre también por cuestiones hormonales el cabello tiende a ponerse mucho más grueso, se pone mucho más brillante y empieza a salir más cabello. Entonces este segundo trimestre es una etapa bastante positiva para la salud de tu cabello. Como ves, no todo el embarazo son cambios malos y cambios desagradables. Y bueno, ¿qué pasa con el cabello en el posparto? Pues bien, en el posparto sí que se cae más el cabello, porque por la caída de las hormonas que hay en el momento del parto tiende a debilitarse mucho más y a caer. Pero les tengo una muy buena noticia y se las traigo con mucho conocimiento de causa, y es que miren, todo este cabellito que yo tengo por acá chiquito, todos estos pelitos que me están saliendo por acá, todos esos pelitos fueron los que se me cayeron durante el embarazo y durante el posparto de mi bebé Juan Pablo, que es mi bebé pequeño. Con mi bebé mayor me pasó lo mismo. Yo tengo por lo general bastante, bastante cabello y no crean que no me asusté al ver cómo se me caía. Pero el cabello se vuelve a recuperar, por eso es importante que también durante el posparto y ya cuando en los meses siguientes que haya nacido tu bebé te puedas realizar un poco de tratamientos naturales, con cremitas, para que pueda recuperarse, pero no entres en pánico. El cabello vuelve a crecer y muy pronto notarás todos estos pelitos que son súper difíciles de peinarlos y que muchas veces no se pueden controlar. Bueno, ¿y qué pasa con los tratamientos del cabello? ¿Será que me lo puedo tinturar en el embarazo o puedo hacerme una queratina? En nuestro blog en www.maternar.co tienes mucha más información sobre los tratamientos de tintura en el cabello. Por otra parte, la queratina es mejor que no la hagas en el embarazo porque esta sí que tiene químicos más fuertes que pueden afectarte a ti o al bebé. Entonces deja este tratamiento realizado para cuando ya haya nacido en el bebé, el bebé, pero déjalo para más adelante. Porque como te digo, durante el posparto tiende a caerse el pelo y si hacemos un tratamiento muy agresivo alisado en el cabello, entonces va a tender a caerse más. Por eso espérate un tiempito y ya cuando sientas que está revitalizado y fuerte, pues ahí sí puedes realizarte este tipo de tratamientos. Cualquier duda, pregunta, inquietud, no olvides dejarla en los comentarios. Y te invito a que sigas a Maternar en Instagram y en Facebook como maternar.co. También te invito a que ingreses a www.maternar.co y en nuestra página web encuentres muchísima más información sobre los cambios que vas a tener durante el embarazo y cómo con nuestro curso psicoprofiláctico en línea puedes prepararte para tener un embarazo súper seguro. Nos vemos la próxima semana con más videos. ¡Chao!